Porque, bueno, se le echaron sus copas, pero ahora el trabajo es una profesión. No, cuidado, cuidado con mi hija porque trabaja muy bien. Y sí la saludé cuando estaba en el estudio. Y este, el actor, este, ¿cómo se llama? Damián Alcázar. ¿Y Juan Andrés Palacios? No, Damián Alcázar, idéntico al papá de él. Sí, sí. Me quedé asustada cuando lo vi. Es más, pensé que era el don Pedro. Vamos a ver a 21 minutos tiempo el centro de México. Estamos de regreso. Y lo prometido, lo prometido de deuda, está con nosotros en vivo. Me da mucho gusto recibirla, la señora doña Carmen Salinas. Doña Carmen, buenos días. Buenos días, Gustavito, aquí. Aquí pasándola, este, con ustedes. Hola. Una mañana muy fresquecita, muy padre. Y, este, y contenta de estar aquí en el programa. Tenía muchos años que no venía. Ya tenemos un rato de no verla por acá. ¿Como cuántos años? Es más, no, no creo. Yo creo que como, ¿qué será? Unos dos años, porque todavía el Chato vino aquí. Sí. El Chatito estuvo aquí conmigo. Él siempre andaba conmigo. Ahora que anda Gustavito, mi sobrino. Tengo un hermano que se llama Gustavo Turbito, que se llama Gustavo. Y este, y mi sobrino Gustavito y mi amigo Gustavo. Oiga, porque la última vez que yo la entrevisté fue en su estudio de grabación. Claro, me decía Gustavo, no, fue en el estudio de grabación. Sí. Fue en el estudio donde acaban de, filmaron primero, filmó el tatí, este, en la vida de Jenny Rivera. Y en mi estudio lo tomaron como, como el estudio donde grababa Jenny. Y pusieron fotos de ahí todo. Y, y ahora fueron a grabar con otra chica. Con otra muchacha, porque la cambiaron. Y ya no fue este. Y yo, ¿y ahora qué pasó? Digo, por mí mejor, porque me pagaron doble. Me, 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 me pagaron por alquilar mi estudio como cuatro días. Ah, qué. Y luego después fueron, y volvieron a alquilarlo por otros cuatro días con otra muchachita. Oiga, es que, me parece, me parece que a la hora del canto el tatín no, no cantaba. Sí, acuérdense que, ella incluso grabó el disco de Aventura. Sí, sí, pero no como Jenny Rivera, pues, o sea, no daba la voz de Jenny. Pero, pero, sí, canta, y esta, y la otra muchachita que fue. Parece que es mejor cantante, yo no la conozco, la verdad. Pues, sí. Y es idéntica, además, físicamente, es muy parecida. Ah, sí, no, 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 no la conozco. Pero me dijo mi hermano Gustavo, que es el encargado del estudio, dice, están grabando de vuelta lo de Jenny Rivera. Ah, está ahí Tati, dile, no, no, está allá, ahora viene otra muchacha. Sí, creo que han de estar haciendo pruebas, o qué me dijo mi hermano. No la cambiaron a mi querida Ticantro, no sé. Exactamente, dicen que porque no cantaba. No, dicen que porque se había echado unas copas de más, cosa que yo no lo creo, porque, bueno, se le echaron sus copas, pero ahora el trabajo es una profesión. No, cuidado, cuidado con mi hija, porque trabaja muy bien. Y sí la saludé cuando estaba en el estudio. Y este, el actor, este, ¿cómo se llama? Damián Alcazar. ¿Y Juan Dres Palacios? No, Damián. Damián Alcazar, idéntico al papá de él. Sí, sí. Me quedé asustada cuando lo vi. Es más, pensé que era el don Pedro. Su igualito. Don Pedro se llama. Y hasta lo iba a saludar. ¿Cómo está, don Pedro? Que lo vio bien. No, pues esa mierda de Alcazar andaba caracterizado. Qué atorazo, ¿no? No, hombre, deprimen. No, 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 no.